¿Qué pasa con los hackers? La empresa ya dijo que no hay por qué preocuparse y que sería muy complicado vulnerar sus servidores y su sistema descifrado. Entre si son peras o son manzanas, lo recomendable es no revelar información delicada a través de las plataformas digitales, porque la experiencia ha demostrado que ninguna es infalible.